Hola, muy buenos días. Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Me dirijo a ustedes porque les tengo una muy buena noticia. Retomamos Antifrágiles, Francisco Rivas y yo, y el día de hoy ya los subimos a la plataforma de YouTube. En el canal de YouTube de Mónica Garza podrán ver el nuevo capítulo de Antifrágiles y además iremos subiendo varios de los capítulos que les hemos presentado anteriormente a través de Facebook. El día de hoy y en el marco de la inseguridad que vive nuestro país de cara a las próximas elecciones, las más importantes en nuestra historia, al menos las más grandes, esta situación de inseguridad en la que hemos vivido porque al día de hoy ya es prácticamente el proceso electoral más violento en la historia de México, queremos hablar de cómo impacta la inseguridad, el temor cuando una comunidad vive bajo el yugo del miedo, cómo impacta la psicología de las personas y cómo se crea comunidad y cuáles son los mecanismos de defensa de una sociedad que vive con miedo. Porque lo vemos de cabo a rabo en nuestro país, pero eso es en lo general. Vámonos a lo particular. ¿Ustedes viven en alguna comunidad donde haya impacto del crimen organizado, donde haya impacto de la seguridad de alguna manera? ¿Cómo los sobreviven? ¿Cómo es su cotidianidad? Yo vengo regresando de Reynosa, Tamaulipas, uno de los municipios que es mi tierra, uno de los municipios más complicados y que más duro impacto han tenido en los últimos años en materia de inseguridad y sobre todo de presencia de crimen organizado. Y fue muy interesante observar los mecanismos de defensa que las personas en un municipio como ese utilizan para sobrevivir, para vivir, para tratar de tener una vida normal, una cotidianidad. Pero eso se replica en muchos estados de nuestro país, en Durango, en Sonora, en Sinaloa, en Morelos, en fin. Pero no queremos hablar de la política ni propiamente de la inseguridad, sino el impacto que genera en una persona, en lo individual y en la comunidad, en lo general. Cuando se vive con miedo, ¿cómo lo superamos? Mándame tus comentarios, mándame tus percepciones, tus preguntas. Vamos a platicar del impacto de la inseguridad en la psicología de una comunidad. Esta noche, 10 de la noche, en el canal de YouTube de Mónica Garza. Francisco Rivas y yo, ahí los esperamos.